Bueno, ministro, usted ahora en su intervención decía que lo que movíamos es estar aquí en calidad de ministro, pero también como víctima del conflicto. ¿Cómo ve usted hoy este encuentro entre víctimas y victimarios para el país? Yo creo que es una experiencia muy positiva. Creo que puede contribuir mucho, no solo en el proceso de verdad que es tan importante, sino de reconciliación. Cuando se ignora lo que sucedió, lo que ha sucedido, es mucho más fácil que los pueblos vuelvan y que también vuelvan a sufrir. Que todos los actores anteriores puedan repetir también historias de tanto dolor y sufrimiento para las comunidades. Y me parece también muy interesante que sea precisamente en audiencias públicas, con la presencia de las comunidades, en los sitios donde ocurrieron los hechos, con los medios de comunicación. Esto debería ser, ojalá alguna vez pudiéramos llegar a esto. Esto debería ser muy provechoso que pudiera transmitirse toda la audiencia a toda la sociedad, porque este no es un problema de Dabeiba, no es un problema de estas víctimas que sufrieron en Dabeiba. Es un problema nacional y entonces que todo el país conozca una experiencia de estas, que conozca además que es posible para quienes participaron en hechos de tanta gravedad, que es posible que ellos se acerquen a la justicia, se acerquen a las víctimas, que expongan, como tuvimos oportunidad ahora de ver cómo realizaron sin ninguna justificación hechos tan graves contra la vida de las personas. Ese conocimiento ciudadano me parece, si fuera posible una divulgación muy amplia, me parece que contribuiría muchísimo a la no repetición. Ministro, ¿qué información tiene de los combates que se tienen en Araúja con varias personas muertas? Sí, que efectivamente las fuerzas militares han venido sosteniendo enfrentamientos con el Ejército de Liberación Nacional, que el resultado preliminar que hay es seis integrantes de esa organización muertos, cuatro hombres, dos mujeres, el decomiso de material de guerra, y que todavía se continúan las operaciones en Arauquita, en el territorio donde se están produciendo. Ministro, a propósito, Antonio García, comandante del ELN, dice que el plan de la extrema derecha junto a las fuerzas militares para seguir realizando operaciones contra el ELN, está en pleno desarrollo. Esto ha sido muy controversial hoy. ¿Usted qué opina? Este no es un plan de la extrema derecha, es el cumplimiento del deber de las fuerzas militares. A menos que ya se me pudiera catalogar a mí también como de extrema derecha. Porque no hay un cese pactado en este momento, no hay un cese que esté rigiendo. Y la disposición desde el mes de enero, cuando el Ejército de Liberación Nacional rechazó el cese al fuego en esa oportunidad, desde ese momento cuando el señor presidente dejó sin efecto el decreto que disponía la suspensión de operaciones ofensivas, la disposición fue, fuerzas militares tienen que continuar cumpliendo su deber constitucional realizando operaciones ofensivas. Desafortunadamente es el tema de la guerra, esto es lo que se ha producido también en el día de hoy. Y esperamos en la vigencia del cese convenido todavía no decretado, que podamos generar espacios también como hemos insistido desde el gobierno, como lo ha repetido el presidente, espacios también de tranquilidad, fundamentalmente para las comunidades. Ministro, a propósito, una de las apuestas más grandes de este gobierno es la paz total. ¿Qué opina usted de esa ponencia de la Corte Constitucional que pide tumbar la ley de la paz total? Los argumentos que había presentado el gobierno en el trámite del proceso en la Corte Constitucional Yo creo que son argumentos de peso, esperamos que la Corte Constitucional valore todas estas argumentaciones que se han presentado por parte del gobierno. Estamos atentos a la decisión que se adopte. Gracias.